Tú eres joven para mí, lo sabemos que importará Todos miran al pasar, piensan que esto no va a durar Si supiera la verdad, que el amor no tiene nada Oh, sí, ven a mí, Diana A tu lado pienso que no hace falta tener a nadie más La dulzura que me das, yo jamás la supe encontrar Tú me amas, yo también, eso no, no quiere ver Oh, sí, ven a mí, Diana Todos piensan que estoy loco, que me pierdo poco a poco Y no saben que eso es cierto Oh, 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 oh Tú eres joven para mí, lo sabemos que importará Todos miran al pasar, piensan que esto no va a durar Si supieran la verdad, que el amor no tiene nada Oh, sí, ven a mí, oh, Diana Todos piensan que soy loco, que me pierdo poco a poco Y no saben que eso es cierto, oh, 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 oh Tú eres joven para mí, lo sabemos que importará Todos miran al pasar, piensan que esto no va a durar Si supieran la verdad, que el amor no tiene nada Oh, ven, ven a mí, Diana Ven a mí, Diana No, 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 no